Sobre la capacidad antioxidante. Ello también lo podemos corroborar. Del mismo modo, tanto la variable de ginato y el cloruro de calcio ejercen también influencia significativa sobre la capacidad antioxidante, en este caso el producto obtenido por gelificación iónica externa. Esa variabilidad va desde un 15.02 hasta un 17.53%. Se evidencia también en el AMBA que la variable de concentración de ginato, concentración de cloruro de calcio y la integración de estas tienen un efecto significativo sobre el contenido de la capacidad antioxidante. Se evidencia pues a través de la gráfica de Pareto y la superficie de respuesta que estas variables influyen directamente sobre la variable que vamos a mencionar. Acá lo que también se ha valorado es una vez obtenido esos resultados del laboratorio, se han optimizado a través del software y nos señalan que en la condición de alginato a 1.56% y una concentración de cloruro de calcio en 0.28, 147, se obtiene una eficiencia de encapsulación de 83.6% y una capacidad antioxidante de 17.47 micromol troleos equivalente. De lo valorado en ambas condiciones podemos decir hasta el momento que en la gelificación iónica interna se tiene una mayor eficiencia de encapsulación, por ende una mayor capacidad antioxidante en comparación que la gelificación iónica externa. Pero nosotros no solamente valoramos esta gelificación iónica por la eficiencia de encapsulación, porque lo que quisiéramos realmente en algún momento es la utilidad, la funcionalidad de estas microesferas. Entonces lo que es hecho, a cada uno de los tratamientos se le ha evaluado una cinética de liberación. A cada producto se le ha sometido a una condición de 15, 20, 45 y 120 minutos en agitación y se ha valorado cómo es que se libera en este caso los compuestos fenólicos. Podemos decir que hay una variabilidad que va pues hasta de un 14% para la primera hasta un 17% y en la segunda desde un 6 hasta un 9.8%. Como tenemos la optimización, lo que hemos hecho es agarrar los parámetros óptimos y se han obtenido las microesferas y estas microesferas también han sido sometidas a una cinética de liberación de 0 a 120 minutos. En ella podemos valorar que en la gelificación iónica interna se da una mayor cinética de liberación en los compuestos fenólicos en dos horas y en la cinética de liberación para la gelificación externa se da una menor liberación. Casi acá, se duplica en casi 140% más o menos esa cinética de liberación. De lo mencionado es importante porque de ello podemos inferir finalmente cuál sería la funcionabilidad del producto al momento de nosotros generar de repente un subproducto, que es lo que esperamos obtener a partir de estos subproductos. Como conclusiones, podemos decir que los residuos del cachofa tienen una serie de compuestos bioactivos. Los más importantes son el ácido clorogénico, la rutina, la leuteína, la naturina y la suculina y el ácido gálico. Se puede también señalar que en la gelificación iónica interna se obtiene eficiencia en el calzulamiento del 98-63% con una capacidad de 28-55 micromotoros equivalente. Con respecto a la gelificación iónica externa, tenemos eficiencias de calzulamiento que llegan hasta un 83.6% y una capacidad antioxidante de 17.47%. Con respecto a la cinética y liberación, podemos señalar que la gelificación iónica interna presenta una mayor cinética y liberación en comparación a las microsferas con gelificación iónica externa. También podemos señalar que estos residuos del cachofa son una fuente promisoria de bioactivos con múltiples beneficios en el uso alimentario y farmacéutico, lo que nos permitirá desarrollar tecnologías como la gelificación iónica que pueden permitir obtener su producto sin perjuicio al medio ambiente y de este modo generemos un valor agregado. Como parte del trabajo, de repente podemos decir este, pero ¿qué implicancia tiene haber obtenido esa gelificación y esas microesferas? Esto es nuestro producto que hemos trabajado nosotros, la primera gráfica. Estos son productos obtenidos a partir de otro trabajo de investigación. Estas microesferas se han preparado con gelatinas y se han dado como consumo a niños, ¿no? Y en ellos se puede evidenciar, pues, que el producto es un agente que puede incrementar el aspecto funcional de alimentos que nosotros podríamos procesar. También podríamos comparar a la par, ahora último, evaluando el tema, ya hay productos, este, nanoencapsulados. Por ejemplo, en el caso de acá, han hecho tocos en esferas bajo las mismas condiciones que yo he mencionado. En este caso, nosotros ya estamos en esta fase final y podríamos acondicionar un producto como estos en las cuales podemos valorar el aspecto funcional y que de alguna forma, pues, podemos entender que los confuertos fenólicos pueden tener múltiples beneficios en la industria alimentaria y en la industria farmacéutica. Por ejemplo, hay evidencias de que estos productos, pues, se pueden usar como antidiabéticos, antiinflamatorios, anticancerígenos. Entonces, lo que tenemos que buscar es un vehículo, cómo podríamos aportar esta parte funcional también en el tema de alimentos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel. Entonces, le damos la palabra al siguiente ponente, el representante de la Universidad Nacional del Altiplano, el profesor Uri Pérez. Adelante, profesor. Gracias. Gracias. Buen día. ¿Se nota la pantalla? ¿Me confirmo, por favor? Un segundo, está cargando. Sí se ve, solo tiene que ampliarlo. Listo. Ok, muchas gracias. Primero, siempre agradecer la invitación de la red peruana. Bueno, hemos mandado el tema para poder, para que pueda ser disertado. Y, bueno, hemos salido, afortunadamente, para poder compartir estos conocimientos que estamos generando también en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, específicamente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en unión de laboratorios como el Laboratorio de Reproducción Animal, principalmente, labor de patología e incluso el Laboratorio de Anatomía Veterinaria. Bien, con todo esto, empezamos a hablar un poco de lo que viene a ser la introducción, ¿no? Nosotros, en realidad, tenemos la necesidad e incluso, de repente, vamos a decir, la obligación de poder investigar en camélidos, ¿no? Bien, sabemos que tenemos la mayor población de alpacas a nivel mundial, ¿no? Y específicamente, nuestro departamento, en este caso, mi departamento de Puno, tiene la mayor población de ellos, ¿no? Del mismo modo, si hablamos en lo que es llamas, también tenemos una población importante, ¿no? Estamos en segundo lugar de importancia después del país de Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el material biológico para poder hacer las investigaciones, ¿no? Y una fortaleza que yo veo dentro de las investigaciones que hemos empezado a realizar viene a ser el ambiente en el que realmente vive el camélido, ¿no? Bien, sabemos que el camélido se desarrolla a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Altitud, donde, en este caso, estamos realizando las investigaciones. Hablar un poco de lo que viene a ser la ecografía reproductiva, es hablar de hace muchos años de estudio, ¿no? Empezó en bovinos, en yeguas primero, en bovinos, en ovinos, y se está trabajando bastante en camélidos, ¿no? No solo el Perú, varios países a nivel de Argentina, por ejemplo, a nivel de Chile, Estados Unidos, trabajan bastante al camélido, ¿no? Porque tiene una característica importante, ¿no? La característica importante del camélido es que tiene un ciclo reproductivo o su funcionamiento ovárico constante. Y dentro de ello, al mismo tiempo, es sobrepuesto entre sí. Cuando, en realidad, el camélido va a ovular o va a entrar en celo, como lo hacen las otras especies domésticas, como el vacuno, el ovino, la yegua, cuando esté en contacto del macho. Esa es la característica importante de los camélidos sudamericanos, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando ya bastante tiempo y parte de esta charla es poder mostrarles, pienso yo, el desarrollo que hemos tenido como grupo de investigación y como las publicaciones que vamos presentando, ¿no? En el dos mil quince, en una revista nacional, ¿no? Hemos presentado un poco esto, ¿no? La dinámica folicular, cómo funcionan los camélidos, ¿de quién? Específicamente la raza suri, una raza que actualmente en un rebaño, ¿no? Normal, en promedio solamente la encontramos en un diez por ciento. Y en esta raza suri, a nivel de altura, como les digo, o el hábitat normal del camélido, hemos encontrado características importantes, ¿no? Como, por ejemplo, esta duración que estamos viendo de la onda folicular solamente tiene once días. Muy corto en relación a otros estudios, como del doctor Bravo, del doctor Abogan, del doctor Miragaya y en otras, en alpacas, llamas, en guanacos, hasta en vicuñas. ¿Qué más hemos evaluado? Hemos evaluado que esta fase de crecimiento dura solamente cinco días, ¿no? Esta fase de estática solamente tres, tres punto seis días y la fase de regresión solamente dos punto ocho días, ¿no? Datos importantes, por ejemplo, el diámetro. ¿Cuánto, qué tamaño llega a tener este, este día, este folículo dominante? Aproximadamente unos diez milímetros, ¿no? ¿Cuántos folículos se reclutan, ¿no? O lo llaman folículos por corte, aproximadamente cuatro. ¿Cuál es la tasa de crecimiento durante esta fase? Es aproximadamente de uno punto veintiocho milímetros por día. Son datos que obviamente son importantes para nosotros, ¿no? Como digo, la evolución que hemos tenido como laboratorio es presentar en esta revista, que en ese tiempo era Latindex, ¿no? Pero empezamos nosotros a publicar, ¿no? Años posteriores, y esto sí es debido a un proyecto que se ha ganado y todavía estamos a punto de terminar, gracias a Fontesita, ahora Prociencia, ¿no? Al final lo voy a mencionar. Realizamos un estudio evaluando dos tipos de transductores, un transrectal y un transvaginal, que claramente se ve en la imagen, ¿no? El transvaginal se nota, como ven acá, en una forma triangular, de una forma, vamos a decir, de una pizza partida, y obviamente la ecografía transrectal se nota de forma rectangular, como la pueden ver, ¿no? Obviamente, por el mayor contacto que existe, esta sonda transvaginal, hemos observado mejores estructuras, o vamos a decir, las estructuras de los ovarios de manera mucho más detallada, ¿no? Si comparamos ambos, es el mismo ovario en el mismo tiempo, y vamos a decir, en minutos nada más de diferencia, de evaluación. Y acá están los datos, ¿no? Son datos importantes que más o menos se han evaluado, y se ha podido determinar esto en llamas. ¿Cuánto dura ese intervalo de onda que hemos visto anteriormente? En este caso, 20 y 22 días, ¿no? Según la evaluación que se ha realizado con el transductor respectivo. No hay diferencia estadística, entonces quiere decir que no hay problema, ¿no? El detalle se vio cuando se empezó a evaluar el número de folículos que han sido reclutados, ¿no? Por ejemplo, la diferencia en transrectal, en esta parte de acá abajo, es de 5.21, y cuando se evaluó por vía transvaginal, se pudo determinar 6.38 folículos. Entonces, es mucho más específico y, como les digo, mucho más detallada la evaluación transvaginal en comparación a la transrectal. Hubo, acá conversando con investigadores argentinos, pero ¿por qué haces transvaginales muy... ¿Va a causar de repente daño? Sí, probablemente sí tenía bastante razón, ¿no? Pero nosotros estamos preparándonos para posteriores aplicaciones de estas biotecnologías, por ejemplo. ¿Ya? Este, esta revista fue, bueno, este artículo fue publicado el año pasado, ¿no? Y ya estamos frente a una revista, ¿no? Es Copus Q3, ¿no? Entonces, como les digo, esta charla ojalá sirva también para poder ver ese, ¿no? El proceso que lleva de repente a los laboratorios y la evolución que tenemos aquí, ¿no? Este es en una revista, de repente se caracteriza por tener una comunicación corta porque solamente tuvimos pocos animales para comprar. Sin embargo, que hemos tratado de estudiar algo que están estudiando también en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se llama la ecografía Doppler? La ecografía Doppler como principio tiene, ¿no? Vamos, tiene como tres subdivisiones, pero la que hemos usado acá se llama Doppler Color, ¿no? La característica de esta Doppler Color es que nos permite determinar el área vascular o, en otras palabras, tenemos un órgano determinado y queremos ver cuánto de ese órgano está siendo vascularizado, ¿no? Y vamos a ver en las imágenes, el video va a correr seguramente, se nota imágenes rojas e imágenes azules. La imagen roja es aquella que se está acercando, ¿no? Al equipo con el que estoy haciendo la ecografía. Y las imágenes azules son aquellas que están alejando, ¿no? Nos permite ver eso. Entonces, acá, ojalá, yo creo que sí se puede ver, vemos clarito una estructura redondeada, ese es el cuerpo lúteo, ¿no? Determinamos primero el área de cuerpo lúteo, después determinamos el área de coloración, con eso sacamos las características o cuán vascularizado en porcentaje se encuentra este cuerpo lúteo, ¿no? Hemos realizado esto en un programa de transferencia de embriones en llamas receptoras. Son aquellas llamas que van a recepcionar o van a recibir al embrión, ¿no? Vamos a correr el video, ¿no? Donde podemos observar, ¿no? De que hay, obviamente, movimiento y va a empezar a colorearse, ¿no? Ya empezó a colorear, el rojo, el azul, como les digo, respectivamente, empieza a colorear. Bien, se nota ahí, y ojo, que por ejemplo, en este caso la técnica nos indica que tenemos que sacar unos 10 hasta 15 cuadros, llevarlos a un programa y después recién sacar un promedio, ¿no? De todas las imágenes que tenemos, donde se nota la vascularización de este cuerpo lúteo. Nos ha servido para ver qué calidad de cuerpo lúteo. Ustedes, bueno, normalmente, eso se sabe por fisiología reproductiva, de que un cuerpo lúteo de mejor calidad va a generar mayor cantidad de progesterona y esto va a generar indirectamente una mayor preñece en vacas, ovejas, todo, ¿no? Pero en este caso particular, en llamas. Y esa es la aplicación que hemos visto nosotros y hemos querido compartir en esta revista, que es de Bolivia esta revista, por ejemplo, ¿no? Otras estructuras importantes que hemos determinado por ecografía, el área del cuerpo lúteo, que es 0.119 centímetros cuadrados, el diámetro 12.7 milímetros y el volumen 0.84 centímetros cúbicos. Hemos tratado después de correlacionar para ver la relación que existe entre estas características morfométricas. Ahora, como les digo, es una evolución. Estamos sometiendo este artículo, parte del proyecto que les he comentado, en una revista, esperamos nosotros, ¿no? Ya ha sido enviada en una revista, también Scopus, pero ya uno. Entonces, ¿a qué hemos tratado de ser mucho más amplios en evaluar, no? Y hemos evaluado un proceso que, fíjense, ojalá, acá se nota claramente, donde se ve el reclutamiento, se juntan los folículos, todos crecen en el mismo, vamos a decir, con la misma facilidad o crecen al, ¿no? Con la misma oportunidad, pero llega un momento en el que uno se selecciona y se desvía y con el tiempo se hace dominante y es aquel folículo que va a poseer al ovocito que posteriormente puede ser fertilizado por el macho, ¿no? Por los espermatoides del macho. Entonces, este proceso, obviamente, está ampliamente estudiando vacunos, por eso que quería utilizar acá el gráfico del doctor Ginter, el noventa y siete, imagínense, ¿no? Pero en camélidos no tenemos reportes, ¿no? Tenemos solamente uno en camellos y en camélidos no. Entonces, esta es la novedad, de repente, que estamos presentando en esta tercera semana de la investigación, mostrándoles nuestro estudio acerca de la evaluación de la desviación folicular en las llamadas, ¿no? Bueno, hemos encontrado en este gráfico, por ejemplo, hemos encontrado que no solamente un folículo se desvía. En algunas hembras se desvían dos. Y eso se denomina como codominancia. Y en otros casos, como se nota en la imagen acá de abajo, solamente uno domina. Y se hace, uno se desvía y se hace dominante. Y los demás, ¿qué pasa con los demás folículos? Se van a apreciar y van a disminuir su diámetro y finalmente se van a apreciar, ¿no? Es la palabra que se utiliza. ¿Ok? ¿Qué más hemos encontrado, no? Antes de iniciar este trabajo, lo que hemos hecho es una aspiración, una ablación folicular. ¿En qué consiste? Espero que se note acá. Se va a notar una aguja ingresando, ¿no? La cual va a desaparecer esta, esta, esta coloración negra que se nota a nivel de la ecografía. ¿Listo? Ingresó y desapareció la estructura. Entonces, quiere decir que hemos aspirado ese folículo. Cuando hemos aspirado ese folículo, ¿qué es lo que hemos, qué es lo que hemos conseguido? El inicio de una nueva onda folicular. ¿Ok? Porque nosotros queríamos estudiar en qué momento se desvía. Y esto en algunos gráficos, como pueden observar, de algunas hembras que hemos tenido en la evaluación, ¿no? Es de codominancia, fíjense, todos son los que se desarrollan. Acá solamente uno, acá dos y acá uno, ¿no? Esto todo se ha realizado por, mediante, vamos a decir, mediante la ecografía diaria en las respectivas hembras que se ha trabajado. Hemos tratado de complementar estos estudios con citología vaginal, ya que la citología vaginal se usa bastante, por ejemplo, en otras especies como en perros, ¿no? Para la, para, en perros, por ejemplo, para determinar el momento de ovulación y el momento del celo se usa esto. Hemos querido ver y si hay cierta relación, ¿no? ¿No? ¿Con quién? Con unas células que aparecen acá con las flechas, que se llaman células superficiales, las cuales están muy relacionadas con la concentración de estrógeno. Entonces, es un aviso nada más de que sí podría servir de alguna forma, mejorando mucho la técnica, para poder ver en la fase en la que se encuentra la hembra, ¿no? Si es fase de crecimiento, fase de estático, fase de regresión. Comparando con las células superficiales, las más grandes que pueden observar acá, ¿no? En este caso sería esto, ¿no? Hemos complementado también con hormonas, ¿sí? Y hemos encontrado, por ejemplo, la progesterona, ¿no? Tanto en dominancia sola como codominancia, tanto en el estradiol, en la antimulleriana y como en testosterona, sí, cierto incremento. Cierto incremento, el momento en el que se da la desviación folicular. Entonces, eso quiere decir que existe una relación tal como se da en otras especies, ¿no? Sin embargo, todavía falta estudiar bastante este proceso, ¿no? Son datos, los iniciales que se está reportando en lo que es desviación folicular en lo que es cameleos sudamericanos, ¿no? En este caso específicamente en lamas, ¿no? Estas evaluaciones lo hemos realizado en el laboratorio de patología veterinaria, con un equipo de ELISA, ¿no? Con kits que fueron, ¿no? Obviamente comprados y fueron analizados en el proceso. ¿Por qué hemos realizado estos estudios? Porque obviamente nosotros queremos dar un paso adelante, como bien mencionaban otros colegas anteriormente, y hacer esto lo que se llama la aspiración folicular. ¿En qué consiste? Como pueden observar en el video, son folículos que son de color negro, ¿no? El principio de la ecografía es que órganos que son de color, que tienen líquido interno, nos van a dar imagen oscura, ¿no? En lenguaje ecográfico se llama anecogénico, ¿no? Y fíjense que está ingresando la aguja y está, estamos de alguna forma absorbiendo, ¿no? Con ecografía guiada los ovocitos. Entonces, ese era el fin, ¿no? De este trabajo básico que les he mostrado. ¿Para qué? Para obtener los ovocitos, hacer la fertilización y poder seguir avanzando en lo que son las biotecnologías reproductivas. Con esto también quiero llegar a que las, los estudios básicos realmente son importantes para poder utilizar estos trabajos aplicativos posteriormente. Este trabajo lo estamos replicando junto con la Universidad de TAC en estos momentos, ¿no? Se está trabajando y con la Universidad de Cúzcote, con un grupo de investigación. Igual, y fíjense que esta codominancia que hemos encontrado de repente en la deducción folicular explica que cuando uno realiza la transferencia o el lavado de embriones en alpacas y llamas, ¿no? Este motivo de una tesis realizada con el doctor Rito, con el doctor Manuel Guido Pérez, donde se ha obtenido, ¿no? Crías, ¿no? Ovulación simple, es decir, se colocó un empadre a la hembra y a los 7 a 7.5 días se hizo un flashing o lavado de embriones, se obtuvo el embrión y se transfirió a otras hembras, ¿no? Que se llaman las receptoras, ¿no? Y en estas imágenes claramente se observa, por ejemplo, el pacas huacaya que tienen la fibra bien ondulada con crías, ¿no? Suri, por ejemplo, ¿no? Acá, todo lo contrario, vemos hembras de la raza suri con crías de la raza huacaya. Acá, se habla, por ejemplo, acá de una transferencia interespecie, lo trabaja bastante, por ejemplo, Ivita con el doctor Pacheco, observamos acá llamas que están teniendo sus crías que son alpano. Entonces, se tiene que llegar a esto, ¿no? Tratar de trabajar toda la investigación básica para poder aplicar en estas biotecnologías. Eso es lo más importante, ser eficientes y poder, vamos a decir, mejorar la eficiencia o los porcentajes de fertilidad y natalidad en los camelos sudamericanos, ¿no? Que tienen bastante para estudiar en realidad, ¿no? Hay mucho por trabajar en los camelos, ¿no? No me queda nada más que, primero, gran parte de este estudio es agradecer a lo que es Fondesit, ahora Prociencia, con el proyecto denominado Monitoreo y Control de la Actividad Folicular y su aplicación en la producción de embriones in vitro en camelos sudamericanos en el altiplano peruano, ¿no? Este es el número de contrato. Obviamente, este trabajo ha sido, vamos a decir, en una unión con la Universidad Nacional del altiplano Puno, como les repetía, con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica y principalmente el Laboratorio de Reproducción, ¿no? Sin antes agradecer siempre a nuestro grupo de investigación, está compuesto por tesistas, jefes de laboratorio, ¿no? El doctor Manuel Guido Pérez Durán es el que maneja el laboratorio y es el que empuja a estos proyectos, vamos a decir, para que concluyan, ¿no? Agradecer siempre, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Que gran parte de estos proyectos son generar recursos humanos, en este caso son ellos los que incentivan con su juventud y con su alegría para que podamos seguir investigando en lo que es este camellos, ¿no? Y obviamente a nuestras unidades experimentales o a nuestras, a nuestros animales con los que trabajamos, ¿no? Que hemos tenido una experiencia muy bonita, ¿no? Trabajar con llamas, ¿no? Que a pesar que son animales muy grandes, son realmente tranquilos para poder realizar las evaluaciones respectivas, ¿no? Siempre respetando lo que viene a ser todos los, vamos a decir, los lineamientos de ética, ¿no? Tratando de evitar hacer daño siempre a los animales, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Uri Pérez. Estamos muy entusiasmados con la presentación que ha hecho. Vamos a dar espacio a la última, a la última ponencia del día que es del profesor Guido Sarmiento de la UNSA. Él nos acompaña el día de hoy, está presente y está compartiendo su presentación. Se ve perfecto, profesor. Entonces le damos la palabra y es la última presentación del día y de la semana en la investigación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Se aprecia mi diapositiva, ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien. Buenas tardes. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín y la Facultad de Agronomía expresamos nuestro agradecimiento a la Red Peruana de Universidades por hacer posible este tipo de eventos en donde tenemos la posibilidad de intercambiar y difundir resultados de la investigación científica realizada por diferentes universidades. Bueno, mi nombre es Guido Sarmiento y en como autoría con los colegas José Peña y Héctor Medina hemos desarrollado la investigación denominada impacto de tres sistemas de labranza en la fertilidad de un suelo en zonas áridas. Esta investigación se desarrolló en un contexto donde la degradación de suelos en zonas áridas es un problema ambiental. Obviamente este problema ambiental tiene sus implicancias, sus repercusiones negativas porque ocasiona la erosión y la pérdida de la productividad de los suelos. Más aún esta situación se vuelve muy álgida con efectos muy negativos en suelos de zonas áridas en donde reconocemos que la materia orgánica es el principal limitante para el desarrollo de estos suelos. Además se ha identificado que la labranza convencional mediante grado de discos tiene efectos negativos en el suelo porque lleva como consecuencia la compactación del suelo deteriora la estructura y seguramente erosiona de una manera importante estos suelos. Entonces frente a esta situación preocupante es que consideramos que la labranza debe ser modificada en estas zonas áridas utilizando principalmente arado de pincel o tal vez labranza cero. Muy bien este a nivel de entisoles se identificó que existe insuficiente información publicada sobre el efecto de los sistemas de labranza en suelos clasificados como entisoles. Debemos precisar que el orden entisoles según soil taxonomy agrupa suelos sin evolución o suelos con incipiente en la presión. Entonces en este marco el principal problema identificado en esta irrigación fue pues el uso inadecuado de un sistema de labranza convencional en el cual se utiliza principalmente arado de discos seguido de gradas y una sembradora de precisión. Entonces bajo este contexto el objetivo de esta investigación fue determinar el impacto de tres sistemas de labranza sobre la fertilidad de un suelo entisoles ubicado en la zona de la irrigación magia pero priorizándose principalmente la valoración de estructura más presencia de macrofauna el contenido de materia orgánica nitrógeno fósforo y potasio principalmente en estos fuertes. En cuanto a los materiales y métodos utilizados debemos de precisar que la investigación se desarrolló en el centro de investigación en enseñanza y producción agrícola dependiente de la Universidad Nacional de San Agustín ubicada en la irrigación magia a una altitud de mil cuatrocientos cuarenta y un metros sobre el nivel del mar. Nuevamente reitero que la irrigación magia tiene un clima desértico con precipitaciones muy escasas que a lo mucho no sobrepasan los nueve coma siete milímetros anuales. Las temperaturas alcanzan valores promedios de diecinueve grados inclusive las horas sol diario llegan a nueve coma dos horas una evaporación de tres mil sesenta y dos milímetros al año y el suelo previo a la aplicación de los tratamientos estudiados presentó la siguiente característica presentó una textura franco arenosa con los valores que se aprecia en la diapositiva una débil presencia de materia orgánica que a lo mucho alcanzó a 0,18% obviamente bajo estas condiciones el mitógeno total del suelo fue muy deficiente registrándose solo 0,01% el nivel de fósforo alcanzó a 13,53% que diríamos una valoración moderada en estos tres en cambio el potaje alcanzó a 537 miligramos por kilogramo de suelo o PPM asimismo la capacidad de intercambio plateónico logró 12 centimos por kilogramo de suelo la condición eléctrica con una moderada salinidad que alcanza 261 y un pH relativamente alcalino que logra en este caso 7,82 de este año entonces los tratamientos que fueron investigados en la presente investigación fueron tres la aplicación de labranza horizontal principalmente con arado de discos la labranza vertical con arado de cinceles y obviamente la no labranza entonces debe de entenderse en el caso del arado de discos está conformado por una serie de discos para la redundancia dispuestos por el rodamiento que gira mientras va avanzando el tractor o la marginalia entonces en el caso de cinceles está conformado por un grupo de brazos o púas que producen la pulverización del suelo e inclusive podría ser válida para la incorporación superficial de rastro entonces esos fueron los tratamientos utilizados reitero tres labranza horizontal labranza vertical y la no labranza en cuanto al diseño experimental empleado este correspondió a un bloque completo al azar con tres repeticiones constituyendo nueve unidades experimentales cada unidad experimental tuvo un área de ciento veinte metros cuadrados en cuanto a las evaluaciones realizadas en cada unidad experimental un mundo entero fueron estructuras la presencia de macropaula la materia orgánica nitrógeno fósforo potasio la SIG pH y la salinidad del suelo entonces estas evaluaciones fueron registradas en ciertos periodos que para efectos de la investigación lo denominamos como R1 R2 y R3 vale decir R1 corresponde al primer periodo de evaluación a tres meses desde la instalación de la investigación el segundo periodo a diez meses y por supuesto el tercer periodo a siete meses de realizada la instalación de la investigación además es preciso indicar que tanto para el primer segundo y tercer periodo de evaluación fue digamos este aportada con maíz y frijol para ser incorporados como abono verde en el terreno experimental especialmente en lo que corresponde al tratamiento uno y tratamiento dos labranza horizontal y labranza vertical las evaluaciones registradas en cuanto a las metodologías fueron las siguientes en lo que corresponde a estructura del suelo se determinó mediante la guía de descripción de suelo propuesta por FAO la presencia de macrocaína se desarrolló mediante una evaluación cualitativa editada por observación directa según la metodología de programas de investigación internacional biología y material en suelo de Anderson que también fue empleado por capacidad de la metodología y la conductividad eléctrica se realizaron en el laboratorio de análisis de suelo de la estación experimental de Inilla en para estos casos se utilizaron metodologías propuestas por las muestras fueron obtenidas a 10 centímetros de profundidad y el análisis estadístico fue posible mediante el uso de software SPS en la versión mediante el planteamiento del análisis de varianza y obviamente la utilización de la prueba o del test de estupe para reconocer o para establecer diferencias estadísticas entre los tratamientos utilizados en los resultados en los resultados por el caso de estructura vale decir la forma como se agrega arena dimo y arquilla para formar conglomerados la tabla 1 pues determina claramente que en la evaluación inicial y la evaluación a tres meses de instalado el experimento no se evidenció la formación de ningún tipo de estructura del cuerpo en el caso de 10 meses ¿no? de evaluación segundo periodo de evaluación y hace evidencia ya la formación de estructura para el caso de labranza vertical y suelos no labrados ¿no? sin embargo aún en suelos sometidos a labranza horizontal no se observa no se registró estructura las estructuras las estructuras significativas digamos en el caso de la labranza vertical fueron aquellas de tipo bloque angular de tamaño muy fino para decir con un diámetro menor a 5 milímetros y con un grado de agregación débil ¿no? débil porque apenas se podía tocarlo y prácticamente era muy práctil ¿no? muy práctil y bajo esas condiciones un poco complicado trabajar en la determinación de estructuras pero bueno eso es lo que se ha determinado entonces como se puede apreciar ya en la a 17 meses ¿no? conforme transcurrió el tiempo a 17 meses ya se evidencia la formación de estructuras en los suelos donde se aplicó los tres tratamientos vale decir labranza horizontal la vertical inclusive la no labranza siendo más variable la no labranza en donde inclusive se apreció estructuras con grado de agregación moderada en cuanto a la evaluación visual de macro fauna el comportamiento fue similar ¿no? respecto a la estructura se puede observar que tanto para los suelos sometidos a los tres tratamientos en la evaluación inicial y en la evaluación a tres meses no se apreciaron no se evidenciaron la presencia de macro en cambio para los periodos R2 y R3 que corresponden a evaluaciones de 17 meses de la instalación del experimento pues ya se aprecia un conglomerado una población variable ¿no? en los porcentajes que se aprecian en la diapositiva respecto a la presencia de acrópolo hormigas y ácidos obviamente esto es razonable porque conforme se agregó el abono orgánico o el abono verde que finalmente es fuente de materia orgánica pero latinamente se ha podido desarrollar cierta población de macrofauna que ha sido valorada especialmente a 17 meses de desarrollado la presente investigación en cuanto a un parámetro muy importante como es la materia orgánica en suelos de zonas áridas es común encontrar los con niveles deficientes de materia orgánica ¿no? en este caso hemos evaluado promedios tanto para la de la primera hasta la tercera evaluación y vemos que estadísticamente no existen diferencias ¿no? diferencias significativas aunque cuantitativamente la labranza horizontal llegó a tener una materia orgánica del 0,83% que aún así significa pues una presencia muy incipiente ¿no? muy débil muy mínima de materia orgánica en los suelos de zonas áridas más aún en una zona como Majes que prácticamente se convierte en un emporio ¿no? que abastece de hortalizas y frutas principalmente a la ciudad de Arequipa entonces entendemos que el manejo ¿no? para mejorar esta materia orgánica está básicamente en la liberación de distintas fuentes de materia orgánica para poder este mejorar ¿no? mejorar mediante la distribución correspondiente la producción de nutrientes para los distintos que se producen en esta zona en cuanto a las determinaciones de nitrógeno fósforo y pH estadísticamente no se encontraron diferencias significativas ¿no? no se encontraron diferencias significativas en el caso del nitrógeno igual ¿no? igual los valores son muy muy limitados frente a esta ¿no? situación por ejemplo los efectores en esta ¿no? en esta zona de margen se utilizan ingentes cantidades de fuentes nitrogenadas ¿no? se utilizan desmitrogenados que seguramente solo una parte es efectiva y la otra parte ¿no? está en el en el los cursos suelos ¿no? tendríamos realizar una investigación ¿no? sobre la contaminación de nitrógeno entre los de margen seguramente vamos a encontrar resultados preocupantes para el caso de fósforo ¿no? para el caso de fósforo los niveles a pesar que no existen diferencias específicas entre ellos se encuentran o digamos mejores respecto a valoraciones de nitrógeno aunque también no digamos no van a permitir soportar ¿no? cultivos de gran trascendencia ¿no? para estas zonas para el caso de potashos es la misma tendencia aunque aquí ya se aprecia ya se aprecia este valores significativamente diferentes para el caso de la labranza horizontal en el caso del pH los valores que mantienen digamos cercanos a la neutralidad por lo tanto esto favorece la disponibilidad de nutrientes en el suelo en el caso de la salinidad valorada mediante la condición eléctrica del suelo vemos que en todos los casos los niveles son moderadamente o son clasificados o también clasificados con moderadamente o medianamente salinos ¿no? entendemos que muchas especies tal vez tengan requerimientos menores a los valores que se observan y otras pueden tolerar en cambio la capacidad de intercambio catiónico tiene valores asociados digamos a la presencia de materia orgánica que para el caso de la labranza horizontal presenta el mejor valor digamos en este caso a prácticamente 28 centimos por kilogramos de suelo entonces luego de haber desarrollado esta investigación llegamos a la conclusión que la labranza horizontal y la labranza vertical incluida la no labranza fomentaron la formación de estructuras del suelo especialmente tipo bloque angular la composición y abundancia de macrocaunas aumentó conforme se extendió el tiempo de laboreo siendo más evidente con la labranza horizontal por otro lado el contenido de materia orgánica no presentó diferencias significativas en los sistemas de labranza aunque se evidenció un incremento respecto al nivel inicial que se encontró en el suelo no hubo diferencias estadísticas para los valores del nitrógeno fósulo y pH asimismo la labranza horizontal favoreció la presencia de potasio y la capacidad de intercambio católico pero limitó la presencia de sales mostrando diferencias significativas respecto a la labranza vertical y la no labranza en general consideramos que la fertilidad de estos suelos fue conocida por los sistemas de labranza comparado con el nivel inicial de fertilidad de los suelos evaluados sin embargo consideramos que se requieren tiempo estudios o periodos de tiempo mucho más prolongados para evaluar con mayor eficiencia el impacto de estos sistemas de labranza en estos suelos finalmente quiero precisar que como producto de la investigación se publicó un artículo científico en una revista chilena indexada en base en el presente año muchas gracias por su atención ha concluido mi presentación y buenas tardes muchas gracias profesor guía sarmiento entonces le damos un espacio en caso hay alguna pregunta del público agradecemos la presentación de los cuatro ponentes que nos han acompañado el día de hoy ha sido una excelente mesa de ciencias agrarias estamos dando el espacio para que puedan hacer alguna consulta del público en caso no haya ninguna pregunta agradecerles nuevamente a los ponentes a los participantes indicarles que la semana de investigación culmina con esta mesa pero tenemos la clausura a las cuatro de la tarde el día de hoy pueden acceder a partir del programa que tienen o pueden verlo a través de nuestras redes sociales tenemos una exposición de un ponente de un laboratorio de innovación el doctor Alfredo Pérsico que va a hacer una exposición sobre la bici de la innovación invitamos a todos los investigadores que estén interesados en el tema de innovación para que puedan asistir a esta mesa a las cuatro de la tarde la clausura de la semana de la investigación agradecemos a todos los participantes no habiendo preguntas entonces damos por concluida la mesa nuevamente agradeciendo a los ponentes a los cuatro ponentes que nos han acompañado hoy muchísimas gracias y nos vemos a las cuatro de la tarde gracias nos vemos muchas gracias gracias